¡Embriago por tu amor! ¡Felicitazos! ¡Váyelo, Perú! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud por ella, salud por ella! ¡La que está con tu botella! ¡Porque la gente es muy goza! ¡A la mitad! ¿Y qué no está la culpa? ¡Embriago por tu amor! ¡Si tú nunca habías querido! ¡Entonces por qué me dijiste! ¡Llego con mi corazón! ¡Fuiste tu cara de todo lo que quería! ¡En el final! ¡Y por esto fuiste! ¡Por que tú me has visto! ¡Mujer mala! ¡Mujer mala! ¡Yo coño! ¡Rico Mocheto! ¡Por que me has abandonado, yo coño! ¡A vos y de Honduras! ¡Santanita! ¡Ahora! ¡Sacente de Honduras! ¡Esta! ¡A la chapada y Saboya fin! ¡A la gente de Honduras! ¡Sin de Honduras! ¡Ey qué me está la culpa! ¡Qué me preocupó! Amor, si tú te has querido, entonces ¿por qué te le hiciste? Llegó a mi corazón, fuiste tú para mí, todos los que querías Debo al final, yo voy a estar con ti, porque tú creías mi ser, tú creías Más, tú crees, Más Y aquí están los tres, Tongo Grady y su rojo, imaginación Fíjale, fíjale Música Te vio para mí todo lo que quería En el final, te voy a esconderar Porque tú me olvidaste, yo no crees Ah, no crees Ah, no, no Para provocar a gracia con cariño Un día te encontrarás Como perciente igual Y así te sufrirás Y en la mujer mala Un día te encontrarás Como perciente igual Y así te sufrirás Y en la mujer mala Porque eres tan mala mujer ¡Mujer, mujer! ¡A la gana! ¡Mujer, hermana! ¡Muja, mija! ¡Muja, mija! ¡Muja, mija! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están las manchitas machonguelas que levanten la mano? Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa